Hola, mi nombre es Gaylor Valencia, funcionaria de la Alcaldía Digital de Buenaventura y lidero el proceso de planificación financiera desde la Oficina Asesora de Planeación. Con la implementación del presupuesto participativo 2023, construcción de confesas y concertación del gasto público en Buenaventura, la Alcaldía Digital de Buenaventura buscó atender las necesidades específicas de las poblaciones priorizadas como la Junta de Acción Comunal víctimas del conflicto armado y jóvenes, así como fortalecer lazos de confianza entre la administración distrital y la ciudadanía a través de la implementación de una metodología de presupuestos participativos que aporte a la ejecución de un gasto público concertado, adecuado, equitativo y eficiente en el distrito. Entre los años 2020 y 2023, el distrito ha tenido diversos retos que administrar para atender el deterioro de las condiciones de vida de los bonaverenses, varios de ellos derivados por la pandemia del COVID-19, la agudización de la violencia, las movilizaciones sociales, la crisis financiera, entre otros que han sido fuente de constantes descontentos y reclamos sociales. Aprovechando la oportunidad que hemos tenido, con el acompañamiento y cooperación nos embarcamos en este piloto de presupuestos participativos. ¿Cómo lo hicimos? Con el apoyo de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID, se desarrolló e implementó una metodología inspirada en la metodología propuesta por el Ministerio del Interior. Con esta metodología avanzamos en tres grandes fases. Fase número uno, la preparación. En ella se revisó la metodología, se identificaron y priorizaron los grupos de valor, se determinó el valor total de los recursos disponibles para distribuir en cada uno de los grupos poblacionales durante el ejercicio de presupuestos participativos. Fase número dos, la implementación. En cada sesión se realizó una presentación a la ciudadanía sobre el significado, implicación y alcance de los presupuestos participativos. A continuación se presentó el rubro presupuestal destinado al ejercicio, se explicaron los instrumentos de planeación presupuestal, luego los participantes se dividieron en grupos según la sesión para discutir sus problemáticas y necesidades y diseñar propuestas de proyectos. Una vez validados fueron presentados y votados por los participantes en las sesiones quedando seleccionados los que tuvieron mayor votación. Fase número tres, seguimiento y control. Cumplido un año de haber priorizado los proyectos y respondiendo también a lo solicitado por la ciudadanía, se realizó el primer ejercicio de seguimiento con comunidad sobre la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo Vigencia 2023. Habiendo completado las tres fases de este piloto, hemos logrado evidenciar que la construcción y ejecución del presupuesto participativo no solo ha sido un instrumento de planeación y toma decisiones desde lo territorial, sino que también ha sido un canalizador de confianza entre la población y la alcaldía. De los cuatro espacios quedaron priorizados 65 proyectos, de los cuales 27 corresponden a la Junta de Acción Comunal, 28 a víctimas y 10 a jóvenes. Para la ejecución de estos proyectos, la Alcaldía Digital de Buenaventura apropió 10.681 millones. Para el primer ejercicio de seguimiento con la sociedad civil, se ha ejecutado alrededor de un 46%. Un 26% está en proceso de contratación y un 28% no se ejecutará, por embargo, de algunas cuentas bancarias, lo que equivale a decir que se ejecutará el 72% a 31 de diciembre del 2023. Hoy tenemos un gasto público adecuado gracias a que los proyectos ejecutados han sido concertados e identificados por los beneficiarios directos, reduciendo su desconfianza e insatisfacción, al tiempo que focaliza la inversión pública en la atención de necesidades concretas, logrando mayor impacto y transformación en la comunidad.